Valeria nos va a explicar qué es un poema o una poesía. Un poema o poesía es palabras que riman y suenan bonitas cuando las juntas, algo que tenga significado, algo que sea loco, pero también que tenga significado. Y también algo que te inspira a hacerlo. A mí me encantó. Me llamo Alonso Rosales y mi curso es Tercero Básico B. ¿Qué nos vas a contar hoy? Un poema llamado La Tierra Sin Bosque. Te escuchamos. La tierra sin bosque estaría tan sola como la playa que no tiene olas. La Tierra Sin Bosque estaría tan muerta como una guitarra que no tiene cuerdas. La Tierra Sin Bosque sería tan vacía como una semana que no tiene días. ¿Y por qué tú crees que está mal lleno? Como que no tiene la temperatura adecuada. Adecuada. ¿Qué podríamos hacer para recuperar? Darle agüita, darle la temperatura adecuada, aire y más cosas que le gustan las plantas. ¿A quién le dedicarías ese poema? A mi mamá. Yo soy Josefa Díaz y mi curso es Tercero B. Y hoy yo voy a contar un poema que se llama El mar y el niño. El mar y el niño. Padre Mar, ¿por qué me desenterraste del mar? Yo quería seguir contigo, pero tú ya no. Yo quería, yo aún te amaba y quería seguir ahí. Ahora debo estar solo e intentar ser feliz. ¿Por qué le dijiste esta poesía? Porque a mí me da mucho miedo el mar porque recuerdo que la otra vez, antes siempre las olas me echaban del mar, me tiraban para la arena. Es como si el mar me estuviera echando. Como que siento que estoy insegura en el mar, sin alguien. Emilia, ¿nos puedes explicar qué es una anécdota? Una anécdota es como una historia que a ti te pasó hace tiempo y tú la querés contar o pasó recientemente. Para mí eso es. Muy bien, muy bien, muy bien, la verdad que sí, muy bien. Maite de Nevas, cuarto A. ¿Qué es lo que nos pasa, cuarto A? Una anécdota. ¿Qué es lo que nos pasa? Escuchamos la anécdota. Una vez yo estaba durmiendo en mi cama y mi papá me viene a despertar para irme al colegio. Me ducho, me lavo los dientes y ya me estoy yendo al colegio. Mi mamá baja en la escalera como confundida y me pregunta a dónde voy. Y yo le digo al colegio, mi papá le dice al trabajo y dice, pero si hoy día es sábado. Yo dije, pucha, me levantaron para las puras. Hola, me llamo Emilia Bardo y soy del cuarto B y yo vengo a contar una anécdota. Me acuerdo que una vez fuimos con mis tíos y mis primos a una playa. Un primo mío estaba como agachado, el mar lo tenía como por acá. De repente vi que había como una ola enorme y cuando pasó la ola no estaba mi primo. Vimos abajo y estaba enterrado la arena. Dime una cosa, pero todavía se me haces trasladado la arena. No, no, lo logramos sacar. ¿Lo vas a sacar? ¿Y cómo quedó? ¿Quedó con el aromatizado? Más o menos, quedó con arena en los pulmones. ¿Arena en los pulmones? Si todavía tienes arena en los pulmones cuando se hace falta arena. No, ya no, ya no. No, ya no. Sí, ahí sí. ¡Gol, ¡Lacen Todos! Gracias. Gracias.